¡Suscríbete al canal! O sea, sí, vais a flipar. Os voy a explicar cómo obtenerlo, que básicamente es farmear la incursión, bendiciones y suerte para que os toque pronto, ¿vale? Y luego también os explicaré cómo se va a obtener la nueva Sparrow exótica de incursión, nueva carcasa exótica de incursión, pasarnos por esos exóticos secretos y luego por unos regalitos de destino, ¿vale? Por un unboxing de algunos regalitos de destino, así que vamos a ello. Por cierto, recientemente he empezado un nuevo sorteo y no lo estoy comentando casi nunca, ¿vale? Hoy me parece que os lo he comentado dos veces, pero hacía semanas que no se hablaba de ello y hago sorteos. Todas las semanas, ¿vale? Así que atentos todas las semanas para nuevos sorteos. El de esta semana es en Instagram, ¿vale? Sorteo un emblema exclusivo. Solamente tienes que seguirme y reaccionar, ¿vale? Nada más, ¿vale? Así que ahí está. Link en la descripción y ahora sí al vídeo. Comenzando con las noticias, súper brevemente os recuerdo que ya han traducido el Hotfix 3.0.0.4 un día ayer, 24 de noviembre, con todos los cambios. Nos comentamos y los traduje en el vídeo del otro día, pero si no lo habéis visto, queréis echar un vistazo por vosotros mismos, os dejaré el link abajo en la descripción. Ahora, a lo que vamos. He visto muchos clips, he visto muchos vídeos, pero me parece que este es como la mejor descripción de lo chetado que está este lanzacohetes. Por cierto, este es Glad, ¿vale? Tendréis link, de hecho, a este vídeo abajo en la descripción si queréis verlo. Pero sí, o sea, básicamente el lanzacohetes es capaz de fijar a todos los guardianes independientemente y enviar un misil a cada uno de ellos por separado. Es como si fuese un lanzacohetes inteligente. O sea, fijaos los separados que están todos los guardianes y desde ahí alcanza a todos y cada uno de ellos. Y uno de ellos, por cierto, está llevando la super, que no sé si parece que la carga durante todo el rato. Fijaos en eso. O sea, van directamente a cada uno de ellos. No es aleatorio, o sea, se está preparado. Es impresionante, me parece. Hay otros clips donde podéis ver fundir jefes con esto, pero realmente rápido. O sea, es exagerado, es exagerado. Es el nuevo Galahorn, o sea, sin duda. Bueno, o sea, podría volver Galahorn y todo el mundo se volvería loco, al menos los veteranos, ¿vale? Pero esto realmente es el nuevo Galahorn, ¿vale? En cuanto a lanzacohetes exóticos, o sea, esto es un lanzacohetes que vuelve a... O sea, bueno, básicamente hace que vuelvan a entrar en el mundo de causar DPS, porque hace la vida que no se usan muchos lanzacohetes para causar DPS. Si eso es para el truquillo de Riven y alguna otra cosa, pero poco más. Y este me parece que es... Es de esos exóticos que igual hay, depende de qué clanes o depende de qué equipos que obligan a tener como requisito para poder participar, para que te puedan aceptar. O sea, sí. ¿Habéis visto eso? Es impresionante. O sea, cualquiera que lo consiga, o sea, durito, durito en las pruebas que te venga alguien con eso. Pero sí, o sea, ya está. Ya está de review, ¿vale? Ojalá lo obtenga pronto, porque ya he hecho 3-4 incursiones, ¿vale? Y de hecho me quedan un par que hacer esta semana y aún no lo he conseguido. ¿Vale? Espero que lo consigáis pronto, espero conseguirlo yo pronto también, porque si los consiguen los demás estaremos jodidos. En fin, este por cierto, no sé si os lo había dicho ya antes, al principio, pero básicamente se obtiene en la incursión. Último deseo al derrotar a Tanix. En el momento en el que termina la incursión deberían daros el exótico, si tenéis suerte, ¿vale? Es similar a Tarraba y Anarquía, ¿vale? Tienes que tener suerte, es RNG, es aleatorio, así que bendiciones, espero que os toque pronto, como os digo. Luego, no sé si después de obtenerlo, bueno, es que qué más da que aparezca aquí después de obtenerlo, ¿sabes? Porque no va a venir con ventajas aleatorias, pero este otro vendedor, por cierto, está muy interesante. Y cuando consiga farmear suficiente botín como para probar esos 3 cofres y ver si tienen algo más especial, además de conseguir armas y armadura con otras ventajas, pues ya os haré buenas reviews. En fin, al margen de eso, ahora vamos a pasar a cómo se obtiene la carcasa y esparro exóticas de la incursión, porque si no lo sabíais, los hay. Y bueno, sé que algunos lo sabéis, porque me habéis estado preguntando cómo se consiguen, ¿vale? Así que allá vamos. Si os vais al apartado de sellos, el de la cripta de la piedra profunda, la nueva incursión, veréis que aquí hay dos triunfos relacionados con los nuevos exóticos. Tenemos el de la esparro retrocasualidad, que os pide completar el triunfo ni un rasguño, que os pide traer todas las barracudas de la primera parte de la incursión, la que os pide atravesar el mar congelado ese, por así decirlo, y llevarlas desde el principio hasta el final, ¿vale? Básicamente hacerlo con las barracudas y no con las esparro perdiendo las barracudas, ¿vale? Así que no es tan complicado, ¿vale? Y no lo he probado si funciona el truco de las esparro, porque por si no lo sabéis, hay un truco que evita que os congeléis. Básicamente es poner la esparro o el vehículo fuera de la burbuja, ¿vale? Pero lo suficiente como para entrar desde dentro de la burbuja, y al entrar desde dentro de la burbuja la esparro que está fuera, se glitchea el juego y básicamente no te congelas, lo que os permite llegar sin problema, ¿vale? Porque tenéis mucho más tiempo para reaccionar y hacer lo que queráis, ¿vale? Podéis ver la guía que os subió otro día, de hecho, para llegar sin problema. Bueno, entonces este es bastante fácil de obtener, ¿vale? Y luego tenemos el de la carcasa, que os pide escuchar 5 registros de la desconocida EXO. Estos se encuentran a lo largo de la incursión, y de hecho os dejaré un vídeo abajo en la descripción de Ninja Pubs que os ha hecho guía de todos y cada uno de estos registros, ¿vale? Es probable que también los incluya, es decir, yo lo grabaré también y los incluiré en una próxima guía que haré reuniendo todos los encuentros de la incursión. Es decir, ya he subido guías de todos los encuentros de la incursión, todos los cofres, ¿vale? Ahora también de los exóticos, y luego más tarde haré una completa, ¿vale? Un solo vídeo reuniendo todos los encuentros, lo mejor explicado posible, y básicamente va a ser una guía para mancos, ¿vale? Así la llamaré, o para noobs o lo que sea, ¿vale? Porque es para incentivar a todos aquellos que no se lo han planteado nunca, pues, el dar de caña y hacer una incursión, ¿vale? Que no es tan complicado si te pones las pelas un poquito con una escuadra, ¿vale? Así que sí, eso es lo que tengo pensado hacer adelante. Por ahora, si queréis ver eso, como os digo, tenéis un link abajo en la descripción para checar todas estas localizaciones. Ahora, aquí, por cierto, podéis echarle un mejor vistazo a ojos del mañana, ¿vale? También, de hecho, lo podéis ver dentro del juego, ¿vale? Está muy huevo estáticamente. Pero bueno, ya habéis visto lo más importante es lo chetado que está. Aquí podéis ver las ventajas, ¿vale? Y bueno, aquí, de hecho, esto es lo que estáis viendo en acción, que puede rastrear y disparar múltiples objetivos simultáneamente, ¿vale? Disparar a múltiples objetivos simultáneamente. Y creo que ha quedado más que clave en el clip de clave. O sea, es que se me parecía demasiado perfecto. Ahí se entiende perfectamente. Así que me parece genial. Se me parece Galahorn 2.0, realmente. No sé qué opinaríais vosotros. Lo que dice la mayoría de la comunidad. Luego, aquí, le podéis echar un vistazo a la nueva Sparrow. Esta es la de la incursión que os estaba comentando antes, que requiere llevar todas las barracudas al punto final. Finalmente, aquí está la carcasa de la incursión. Está guapa. Aquí, igual, como que no destaca tanto, pero me parece que le han puesto un shader un poco cutre, ¿vale? Personalmente, seguramente hay muchos otros que le queden mejor, ¿vale? Y realmente, está guapa, está guapa. Y como os digo, los registros, realmente, simplemente escucharlos. Es historia, ¿vale? Y 100% os lo subiré. No solo con aquella guía, sino con un vídeo del lore, ¿vale? Muchos me habéis preguntado por el lore de la incursión y otras cosillas del lore. Muy pronto lo veréis, el lore. Y finalmente, quería destacaros tres aventuras secretas, ¿vale? Aquí tenemos esta de aquí, que, en mi opinión, tiene posibilidad de ser la de Halcón de Luna, que esperábamos obtener del cuervo, ¿vale? Aquí, como veis, los vendedores enrelacionados es el cuervo y el apartado de aventuras de equipamiento excepcional, ¿vale? Básicamente, las aventuras perdidas. Vale, aquí está clasificado. De hecho, esto es una nave, ¿vale? Aquí tenemos una nave que es una de las recompensas, como podéis ver. Unknown Ship, ¿vale? Aún no aparece. Y además de eso, esperamos también la de Halcón de Luna, atentos. Porque aquí hay otra, y de hecho, si os fijáis, aparece también equipamiento excepcional, ¿vale? Esta en particular sí parece tener más en relación a un exótico, a Halcón de Luna, que aún no lo hemos obtenido. Y tiene que ver con una aventura de la araña, que tendrá seis pasos, como veis aquí. Aún son secretos estos pasos, como podéis ver, ¿vale? Aún no sabemos de qué tratan. Pero como os digo, hay bastantes probabilidades de que se trate de esa. Luego, esta es otra, ¿vale? La que os he enseñado tres. Esta es la tercera, ¿vale? Y como veis, también está relacionada con un exótico. Lo que tendría a ser, al menos, otros dos exóticos de los que no sabemos nada. Bueno, uno de ellos tendría que ser Halcón de Luna, por lo que sabemos, ¿vale? Y el otro, sí no tenemos ni idea de qué podría ser. Así que me parecía muy interesante destacar esto de aquí. Ya me diréis vosotros qué opináis. Y obviamente, pues, os actualizaré en cuanto esté actualizado el juego para poder obtenerlos y os subir una guía. Y ahora que hemos pasado por todo esto, vamos a pasar por esos regalitos de Destiny. Y ahora pasamos al unboxing de cosas de Destiny. Por cierto, todas estas cosas, y son un huevo, o sea, no me da tiempo a mostrarlas todas. En fin, todas estas cosas me las ha regalado NumSchool, ¿vale? Así que tendréis un link abajo en la descripción. Si queréis checarlo, hacen montonas de cosas de distintos videojuegos, pero como veis, las de Destiny están bastante chulas. O sea, sí, o sea, esto es un adorno de Navidad. Sí, o sea, hacen estas cosas. Hacen patos de goma de distintas franquicias. Y otras cosas chulas que igual no os esperáis, así que checarlo abajo en la descripción. Dicho eso, creo que voy a necesitar unas tijeras. Oh, no, de hecho no. Vamos a empezar con esta vaina, ¿vale? Y, o sea, mira, aún no tengo el árbol de Navidad, pero es probable que eventualmente veáis esto colgado. Quiero decir, tengo que pillar un árbol este año. Este año no puede faltar. Así que por ahí irá, ¿vale? Lo veréis eventualmente en Instagram o algo así. Espera, o sea, por cierto, pronto veréis el unboxing. Sí, es un poco creepy, por cierto. Y, como os digo, pronto veréis el unboxing de la edición exclusiva. O sea, la edición coleccionista que la tengo guardada por ahí. O sea, el vídeo ya está grabado desde hace tiempo. ¿Vale? En él incluye esta vaina. Dentre otras cosas interesantes. Sí, yo también tengo estas seis huellas. Y, bueno, como os digo, eso es otro unboxing que veréis próximamente, ¿vale? Pero, continuando con este, vamos a pasar a los tops. Uy, no esperaba que sabríais así. En fin, antes de enseñaros los que me han venido, como veis aquí, si quiere enfocar. Vale, ha costado un poco que enfoque, pero ahí podéis ver, ¿vale? Que son una colección, ¿vale? Hay siete, al menos por ahora, ¿vale? Y ahí atrás, o sea, no sé si lo visteis, pero ya me regalaron un par de estos hace tiempo. Tengo el de mantenimiento. Tengo el bot de mantenimiento. Y tengo a Keith, ¿vale? Probablemente este es el mejor que puedas conseguir. ¿Vale? Así que sí, este probablemente sea el mejor. Pero, oye, pasando los que me han llegado. Y, por cierto, uno de ellos es un repetido. Ahora veréis, ¿vale? Spoiler con eso. Wow, no había fijado que este molaba tanto, porque... O sea, para empezar, es la desconocida. O sea, obviamente mola. Y, Dios, esta luz no me está ayudando mucho. Espérate. Eso es. Ahí se ve un poco mejor. ¿Vale? Por cierto, el de la edición coleccionista lo grabé con otra cámara y demás, para que lo podáis ver todo en alta definición. Y, bueno, lo que más mola es que tiene también el fusil de pulsos de sin tiempo para explicaciones ahí en la espalda. Así que ahí está guay para la colección. Ahora, aquí tenemos el repetido. Espera, está. Ahí está. ¿Vale? Este no tiene sorpresa. Este ya lo habéis visto. Está guay también. Tiene el detalle de la escoba, ¿vale? Porque este se supone que es en particular el de mantenimiento, ¿vale? El easter egg, ¿vale? Que se mantuvo limpiando los pasillos de la torre, incluso durante el apocalipsis. Yo no sé por qué, entre todos, este es el que más huele a nuevo. O sea, es un dato raro, ¿vale? No, no... En fin, vale, aquí tenemos finalmente a San 14, que la verdad, de nuevo, está bastante guapo, o sea, sí. Son cosas que probablemente no te esperabas, estos patos de goma de Destiny, pero curraos, están curraos, ¿sabes? O sea, aquí en el centro podéis ver lo del número 14. Perfecto, ahí sí que ha querido enfocarse mejor. Y está bastante currao, la verdad. Y eso no es todo, ¿vale? Antes de pasar a una cosa que me parece que no habéis llegado a ver del todo, porque no llegáis a ver qué es esto. Aquí tenemos un par de pins, que son de Infamia y de Gambito. O sea, este de aquí, este no, el otro, si no equivoco, representa una de las motas oscuras, Gambito. Eso es, le cuesta la vida enfocar, pero cuando lo hace, lo hace bien. Están guapos, están guapos. Y bueno, ya irán por ahí para la colección de otro P100 pins, por ahí tengo uno de un Spectre, no sé cuántos otros, tengo una moneda extraña de Destiny, así que por ahí irán. Lo que estos no se ven tanto en el background. En fin, finalmente. Esta vaina. Sí, otra taza. O sea, tengo tropecientas tazas de Destiny y también hace poco me regalaron una de Bungee, que de hecho está muy fina en esa taza. Y Dios, esta me parece que es del mismo estilo. O sea, es una taza jodidamente enorme. O sea, aquí me caben, Dios, me caben tres o cuatro cafés. ¿Has visto esta vaina? O sea, parece tontería, pero cada taza que me regalan es más grande que la anterior. ¿Habéis visto esta mierda? O sea, esto es más que una jarra, o sea, más que una taza es una jarra, ¿sabes? Sí, me parece que aquí voy a llevar la bebida durante los streams. You already know. En fin. Está todo fina, la verdad. O sea, no había visto esta parte de Destiny. O sea, sencilla, pero jodidamente grande. ¿Habéis visto esta mierda? Me caben tres cafés aquí. En fin. Ahora, tengo que limpiar toda esta vaina, ¿vale? Vamos a continuar con el vídeo. Igual este es el final. Así que bendiciones de la tomada que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Chíquate otros y adiós. Y si no, ahora continuaremos con el vídeo. Lo que quería deciros es que eventualmente veréis esto de fondo en el setup, ¿vale? Bueno, pues ahí está. No sé, estoy tapando un par ahí. Y bueno, tampoco es que llegue a enfocarse del todo. Pero, eh, ya va mejorando el setup. O sea, tampoco es que haya grabado tanto en esta habitación y va cogiendo forma. Va cogiendo forma. Ahí, por cierto, está la mochila de la edición coleccionista que veréis en el próximo vídeo. De unboxings con The Wild Gamer, ¿vale? Y el de la edición coleccionista sí será dedicado. Pero, como os digo, a otra cosa. Vale, un último dato. Acabo de darme cuenta de que esta vaina, que también venía con las vainas estas, supongo que es para meterlo aquí. Y no sé si esto es un rollo intencionado para llenarlo de agua o algo así, ¿sabes? Y hacer la coña, ¿sabes? Pero, eh, último dato. Y bueno, nada más, guardianes. Bendiciones. Chéquate otros vídeos. Espérate a más, ¿vale? Atento. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Más bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.